Hola chicos y bienvenidos a mi vida Mi nombre es Santiago Montenegro, pero podrías llamarme Santiago Estoy de 19 años, soy de Bogotá Pero vivo en Melgar, es una ciudad muy alta donde siempre tiene los hermosos más hermosos Actualmente vivo con mi mamá, Olga Guevara y con mi papá, John Montenegro Pero también tengo dos hijos, Minnie y Chloe Tengo dos hermosos, pero vivían en otra ciudad En 2020, terminé mi escuela en la escuela y en 2023, comencé a estudiar lenguajes en la Universidad de Uniminuto de Girardot Me considero un hombre personal, muy responsable, organizado y disciplinado Mi color favorito es negro En mi tiempo libre, me encanta salir con mis amigos, cocinar libros y, por supuesto, me encanta tocar violencia No me gusta usar los hermosos, pero me gusta hablar Me gustaría ser un profesor en el futuro porque me encanta niños ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!